En este espacio entrevistamos a la diputada Mirza Flores Gómez, vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, sobre lo ocurrido en las últimas horas, sobre cómo se vivió el ambiente y de lo que dijo la diputada, pues nos pidió, como ya le adelanté el día de ayer, réplica el diputado del Partido del Trabajo y vicecoordinador del Grupo Parlamentario de ese partido, el diputado Gerardo Fernández Noroña, a quien saludo esta mañana. Diputado, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Diputado Fernández Noroña, si le parece, escuchemos lo que dijo ayer en este espacio de noticias la diputada Mirza Flores Gómez y después vamos con lo que usted tenga que decir al respecto, como su respuesta a esto que fue, como dicen ustedes, en San Lázaro, por alusiones personales. Escuchemos. El problema no es ese. El grave problema es que en el pleno el ambiente que se vive es de permanente hostilidad. Bueno, sobre todo la gente de Morena y del PP son muy majaderos, están todo el tiempo gritando insultos, groserías. Está por ahí el diputado Fernández Noroña que nomás se para a decir puras majaderías y denostaciones al resto de los compañeros. Y luego dice alguna grosería, o sea, dice algún insulto y dice, y eso no es insulto, solamente estoy diciendo quiénes son. Es decir, el nivel del debate es muy pobre porque no nos vamos al fondo del asunto, sino ellos lo que pretenden es hacer tiempo para votar y hacer tiempo insultando. Mientras que el movimiento ciudadano, te lo tengo que decir, nuestra característica y nuestro sello ha sido nunca faltarle el respeto a nuestros compañeros, ni en el pleno ni arriba de la tribuna. Bueno, pues esto fue lo que dijo ayer la diputada Mirza Flores Gómez. Me dicen que hay algún tipo de problema con la comunicación del diputado Fernández Noroña. Vamos a ver si restablecemos y si podemos tener una comunicación buena dentro de minutos en la hora del Centro de la República. Ya restablecimos la comunicación con el diputado Gerardo Fernández Noroña del Partido del Trabajo Diputado. Diputado, ya lo tenemos de nueva cuenta en línea. Sí, Manuel, ¿cómo estás? Andamos batallando. Fíjate que estoy en Tepoztlán y es un lugar hermosísimo, pero se batalla mucho con la señal. Y ahora muy raro, ni siquiera pude conectarme por Zoom, que era la otra posibilidad. Ya hasta me había peinado. Te peinas, cuñado, para no salir todo desvereñado. Oiga, pero yo ya lo escucho perfectamente. Se escucha diáfano. Fíjate que reprodujiste lo que dijo la señora diputada. Y francamente es una intriga, hombre. Yo tuve cuatro intervenciones, si mal no recuerdo, a lo largo de las más de 24 horas. Creo que es la tercera o cuarta sesión continua más larga que hayamos tenido. Y nosotros defendemos un proyecto de nación diferente al que PRI, PAN, PRD, la Alianza que lleva por México, apoyan. Y Movimiento Ciudadano también apoya de manera hipócrita. Ellos se enojan porque les digo Movimiento Desahuciado. No hay ninguna majadería en eso. Mis intervenciones son siempre con datos, con cifras, con elementos, con razones, con argumentos. Yo te voy a poner un ejemplo muy claro de su hipocresía. El día del debate se subió una compañera de esta diputada a decirnos autistas políticos. Todo el mundo reaccionó porque es una impudencia, por decirlo suave, es políticamente incorrecta, por decirlo suave, que nos quiera insultar utilizando un padecimiento que un sector de la población vive y que no es un problema ni de falta de inteligencia ni de ninguna otra cosa, o de inteligencia emocional, como ahora dicen. Ese es un padecimiento que tiene un sector de la población. Ayer va el embajador de China. Nosotros tenemos grupos de amistad con más de 100 países del mundo, la Cámara de Diputados. Va el embajador de China. Y se pone otro diputado, claro, Quintero, a gritarle el que deba a Taiwán. Pero además como enloquecido, que no está diciendo ninguna magadería. Pero no puedes tú invitar a alguien a tu casa y estarlo hostilizando. Ellos metieron por la puerta de atrás al presidente de Ucrania, junto con Acción Nacional, España Guadal, les digo yo, de manera telemática. Y yo reclamé de manera institucional en la Junta de Coordinación Política. Y no les importó. Mientras que ellos, Movimiento Ciudadanos, Movimiento Desahuciado, les digo yo, se fueron a protestar cuando se instan los grupos de amistad con Rusia. O sea, su comportamiento es siempre cómodo. Uy, se nos cortó la comunicación con el diputado Fernández. Te decía yo, espero que se haya escuchado, cuando yo le decía a García Luna que era un asesino que estaba vinculado al Chapo, que era un criminal peligroso, que debería estar y que iba a acabar en la cárcel, me decían lo mismo, que yo era un bajadero, que yo era casi un porro, decían. Me han dicho siempre barbaridad y media, porque les duele los argumentos, les duele la razón. Eso ahora resulta que sirve corrupto. Cuando le dije a Rosario Robles corrupta, yo leí a Política Género, estuvo en la cárcel más de un año por robarle al pueblo de México 5.000 millones de pesos y luego un juez corrupto la liberó. O sea, es una descalificación permanente que se utiliza en contra. Pero yo lo reto, fíjate, el único cabrón que yo he dicho en tribuna, el único, que es parte del idioma español, pero el único que yo hice, fue una vez que Lorenzo Córdoba asistió, compareció, y yo leí lo que él dijo en una plática con Ciro Murayama, burlándose de los pueblos originarios. Nunca, por así que reto a la bancada entera, movimiento desahuciado, a que presente, cuando estoy yo injuriando, cuando estoy yo diciendo alguna cosa que no sea cierta. Y me parece lamentable, porque cierro con un ejemplo del día de ayer. Ayer estábamos con los consejeros del INE. Llegó como 20 minutos tarde la representación de este partido. Es que es una falta de respeto absoluto, pero a ellos les parece que somos correctos. A ellos les parece, porque actúan con hipocresía. Yo, francamente, voy a seguir. Bueno, a la propia bancada completa de Acción Nacional, el taller que cerró el debate, no tenía de decir durante los 24 largas horas, es ignorante, ¿no? Ándenles, pues, uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, cualquier ser humano, y mientras más estudias, más te das cuenta de la enormidad de tu ignorancia. Pero les dije, miren, los reto a que ven a conocer los libros que han leído en su vida. Yo les publico los siglos, los que hayan leído en este mes, y verán que seguramente he leído más que ustedes. O sea, sí hay, de repente, cruces muy duros, y quienes recorren a la lengua permanente, o sea, es la oposición con mentiras, con denuestros, con tergiversación, con desinformación, con actitudes verdaderamente canallas en servirles a los intereses económicos, pero es oposición política, ¿no? Es su visión de las cosas, pero esta manera de querer descalificar las intervenciones, porque son muy duras y no les gustan, y no les consideran majaderas. Pues sí, francamente, es una mentira. Diputado Gerardo Fernández Noroña, sin duda alguna el debate parlamentario es bastante recio, y ahí están estos señalamientos, ahora sí que de uno y de otro lado, por supuesto el espacio siempre está abierto para usted, para la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, en fin, para quienes tengan algo que decir respecto de lo que ha ocurrido en las últimas horas, ahora le pido si le parece aprobado. Me interrumpo nada más, Manuel, yo te tengo tres ejemplos puntuales, ahorita no me acuerdo de alguno de ella misma, inclusive, pero el de esta diputada que nos dijo pistas políticos, habrá quien le parezca que eso no es una majadería, tuvo que retirar sus palabras del diario de debate, o sea, no estoy inventando un hecho, o que ayer se puso a gritar como enloquecido el diputado Caro Quintero, que iba a Taiwán frente al embajador de China, o la llegada tarde de esta propia legisladora, junto con su coordinador, 20 minutos a la reunión con los consejeros del INE. Caro Cabrera, ¿no? Sí, Caro Quintero le dice el diputado Santiago Cris cuando lo presenta. Entonces, yo no invento, no invento y podría nombrar, desde una lista larga de incumplimientos, de agravios, de faltas de respeto fuertes de la bancada, al resto de las bancadas, inclusive hasta quienes consiguen políticamente, pero el punto de fondo no es ese. El punto de fondo es un debate de dos visiones de país donde nosotros estamos rescatando lo que es el pueblo, estamos mejorando las condiciones de vida, estamos haciendo un esfuerzo muy fuerte para que no se haga negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo, y ellos están de parte de la derecha, se dicen independientes, pero juegan esa misma visión de que se vuelva a rematar el patrimonio nacional, de que se empobrezca la gente. Mira, hay un tema donde yo les reconozco que ellos han estado manejándose, yo diría que en coincidencia con nuestra visión, que es en el respeto a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras del país. En ese tema ellos tienen una posición correcta, decente, digna, de defensa de los derechos del pueblo, pero es la única que yo les conozco, en todo lo demás coinciden plenamente con la derecha. Es más, si nosotros hemos vivido una ofensiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Redacción, ha sido porque ella, esa fue la bancada que les abrió la puerta para que el tribunal se entrometa en asuntos que no son de su resorte, no son materia electoral y que han estado atropellando decisiones estrictamente parlamentarias. Pero bueno, sobre así que ahí están ejemplos, como tú bien dices, agradezco el espacio, a quien tengo ojos para ver que vea. Yo no estoy hablando de que sean incorrectos en el debate, sino que sus posiciones son de traidores a la patria. Bueno, y si les digo traidores a la patria, les molesta, pues estuvieron en contra de la reforma eléctrica cuando uno roban 490 mil millones de pesos las empresas extranjeras de electricidad. Bueno, pues si eso les parece un insulto, ah, bueno, entonces sí, sí soy muy majadero porque les reclamo que permita ese taqueo a la nación. Diputado Fernández Noroña, aprovechando que lo tengo aquí, pues le pregunto, por supuesto, su valoración, su opinión sobre esto que ha ocurrido en las últimas horas en la Cámara de Diputados, pues todo este proceso de dispensa de los trámites parlamentarios para aprobar una serie de minutas y estos señalamientos que ha hecho la oposición respecto de impugnaciones y de, pues lo que le piden al Senado para que el Senado, pues no apruebe en fast track todas estas minutas. ¿Usted qué opinión le merece? ¿Cuál es su valoración? Pues de esto que hemos visto y que pues hay que decirlo, pues recuerda el que tiene la mayoría pues aplasta y aplana y pues eso ya lo hemos visto en otras épocas, pero no sé si es lo más deseable. ¿Usted qué piensa? Pues mira, hemos hecho parlamento abierto por medio año de la reforma constitucional en materia eléctrica. Invitamos a todos los sectores, se escucharon todas las razones, fueron transmitidos en vivo, la por primera vez en la historia del país la Junta de Coordinación Política directamente participó en los debates, en el intercambio con todos los que se oponían con el mismo número de ponentes en contra de la reforma eléctrica y el mismo número de ponentes a favor. ¿Qué pasó después de todos esos meses de discusión cada que plantean un tema que es para nosotros y para la nación y para el pueblo importante? Parlamento abierto, que se escuchen todas las voces, se escuchan todas las voces, acreditamos la razón, acreditamos que hacían fraude a la ley, que se decían socios en las grandes empresas productoras de electricidad los que en realidad eran sus clientes, que teníamos un daño como ya lo dije por 490 millones de pesos al año. Todo esto se acreditó y votaron en contra de la reforma constitucional. No es un asunto de que hagas un proceso lo más discutido, lo más amplio, lo más transparente, porque así en abstracto tú dices, pues sería lo deseable, el resultado es el mismo, tú podemos hacer un parlamento abierto de las cuatro iniciativas que le dimos dispensa el trámite que es perfectamente legal, que está en nuestra normatividad y que está en una normatividad que el PRI y el PAN hicieron cuando era mayoría, no la hicimos nosotros, que utilizaron las veces que le dio la gana efectivamente para hacer cosas contrarias a los intereses nacionales. Y los argumentos son los mismos. Lo que tiene que ver la mentira de la falta de medicamentos de los niños con cáncer en todos los debates o que supuestamente el compañero presidente está vinculado al, creo, en la organización porque saluda a la mamá al chapo. Así de argumentos que no son argumentos fracas, magaderías, solo fueron mínimamente decentes de no continuar durante las más de 24 horas de debate con el tema de que estaba a punto de morirse el compañero presidente. Fueron terribles los medios, eran miserables en el tratamiento del problema de enfermedad que tuvo el compañero presidente y que afortunadamente ya inclusive el mismo se había aclarado pero tuvo que estar con valiente que salir a dar una larga charla para que dejaran de intrigar sobre el tema son miserables en verdad. Entonces fueron cuatro iniciativas todas en favor del interés nacional el que desapareciera no sabe porque lo bocotearon con todo y entonces va a ser a través de INSS bienestar sin un solo centavo de seguro social con presupuesto propio que se dé atención a toda la gente sin ningún pago a toda la gente que no tiene cobertura médica fue un tema de que tengo una concesión entre en maya porque tiene que funcionar con una concesión y que sea para empresas públicas descentralizadas sin límite de tiempo un tercer tema sobre recuerdo fueron cuatro los temas que se metieron de esta forma y todos son en favor del interés nacional no es un tema de andar atropellando a nadie y bueno se debatió todo lo que ellos quisieron dijeron todo lo que quisieron argumentaron todo lo que quisieron por cierto nada que tuviera que ver con el tema a ver el tema de los parlamentos abiertos pues lo hemos vivido por años y los foros recuerdo cuando la ley de transparencia en época de Vicente Fox el tema es si de los parlamentos abiertos se deriva en algún tipo de incorporación o se toma en cuenta lo que ahí se dice más allá de que tengan tiempo para hablar en la en la configuración final de las leyes diputado en el caso de la reforma constitucional en materia eléctrica el debate fue tan importante que nosotros incorporamos a la reforma presentada por el compañero presidente el que pudieran los pueblos las comunidades los ejidos los municipios los gobiernos de los estados generar su propia electricidad el que hubiera una tarifa única para todo el país accesible para la gente y un tercer tema que ahora me escapa porque no no era pues este el tema que íbamos a platicar pero lo estoy recordando de memoria claro que se incorporaron cosas para enriquecer la iniciativa o sea nosotros no somos lo mismo no somos unos farsantes que abrimos un parlamento abierto para acabar haciendo lo que nos dé la gana ahora es obvio que no incorporamos lo que no está en nuestra visión nosotros queremos apoyar a la Comisión Federal de Electricidad no a las empresas extranjeras de electricidad nosotros queremos apoyar al pueblo no que se haga negocio con la educación o con la salud del pueblo nosotros queremos erradicar toda práctica de corrupción y que se castigue mira te voy a poner otro ejemplo se discutió hay una una legislación que cuando tú pones a remate un bien nacional este por lo que sea por ejemplo bienes que incautas el crimen organizado el precio de avalúo se castiga bastante el valor comercial y luego se anulafían y en la primera licitación no se presenta nadie y baja 20% más del precio y luego en la segunda licitación no se presentan y baja 20% o sea sobre el precio castigado acaban comprando con 40% de desconto adicional nosotros hubiésemos querido que fuera subasta que el precio fuera base de ahí para arriba pero habría que efectivamente no había tiempo para todas las modificaciones legales y para no atropellar procedimientos solo planteamos que pudiera bajar máximo un 10% el avalúo bueno pues estuvieron en contra y se subieron a decir que queríamos favorecer pues si lo que estamos haciendo es disminuir el daño patrimonial con el que ellos vinieron funcionando durante sus gobiernos o sea son puras mentiras lo que dicen metimos una iniciativa sobre el tema que le llaman montadeudas estas formas terribles de extorsión que atrapan a la gente con préstamos aparentemente sencillos y luego cuando ves que ya te prestaron otra vez y ya se metieron a tu teléfono y te aterrorizan y te me habló yo le doy mi número telefónico a todo mundo y una persona me habló para decirme que a su nieto se cayó en esa trampa y tenía una foto con el torso desnudo y entonces le montaron a una niña ahí cerca y le mandaron la foto para decirle que le iban a acusar de pederastas y no pagaban los 3 mil pesos que se habían convertido en 20 mil no no una serie de cosas terroríficas por ejemplo eso lo tocamos dentro de las 24 horas pues creo que hasta esa la votaron en contra a lo mejor y Cecilia votaron a favor me escorpa el dato en este momento pero es impresionante que solo porque propuesto por nosotros no voten en contra aunque sea evidentemente a favor de la gente pues diputado Fernández Norueña estaremos sin duda alguna pendientes pues de lo que ocurra en el Congreso en San Lázaro lo que ocurra ahora en el Senado con estas reformas y pues yo le agradezco mucho que se haya tomado unos minutos para conversar con nosotros y por supuesto ahí quedó también la réplica que hizo usted el día de hoy a lo dicho ayer por la diputada Mirza Flores No, el contrario muchas gracias a ti Manuel un saludo a Carmen Ariste y un saludo al auditorio y muchas gracias por permitirnos pues compartir con el auditorio nuestros puntos de vista nuestra visión de las cosas y de verdad celebro mucho que yo sabía que el compañero presidente estaba bien de salud me irritaba mucho el manejo perverso doloso que se estuvo haciendo esa es la oposición ya te cierro con he estado insistentemente citando el libro de Yuri Herrera la estación de Pantanos Tarwares en Nuevo Orleans y están luchando contra el dictador António López de Santana y dicen ahí los liberales que hay que hablar con alguien del gobierno de Santana y le dicen Melchor Ocampo ¿y con quién van a hablar? el mejor de ellos el más sabio el más conocedor el mejor ser humano supuestamente ¿quién fue? Alamán ¿y qué hizo? mandó matar a Guerrero mandó matar al vicepresidente al vicepresidente Guerrero y no porque le molestara como pensaba Guerrero sino porque odiaba que lo mandara a la chusma esos son esa es la derecha esa es su visión el deseo de que muriera el compañero presidente que le había dado 20 infardos que le había estallado el cerebro no sé cuántas barbaridades dijeron los pinta de cuerpo completo así es que celebro mucho que una vez más haya sido puesto en evidencia su maldad y su falsedad y le deseo larga vida al compañero presidente y larga vida a nuestro movimiento y por supuesto al pueblo de México y larga vida a ustedes en ese espacio que desarrollan pues ya desde hace algunos años ahora después de todas las embestidas que tuvieron durante los gobiernos del usurpador de Calderón y de Peña Nieto un abrazo y un abrazo al auditor gracias diputado Gerardo Fernández Noroña por supuesto por sus opiniones y aquí como siempre pues mantenemos la comunicación el espacio abierto para usted y en fin para las distintas fracciones parlamentarias muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo ¡Gracias!